qué tal chulín, tú sabes que esto no me causa tanto placer como a ti la verdad a mí sí me causa placer así que vamos a hacerlo quiero que seas testigo de cómo se realiza este hermoso y fascinante proceso y y y y y y y y Tenía que hacer.